Buenas noches Roland, aquí llega nuestro resumen cultural de la semana con los eventos de ocio más importantes. En la agenda de hoy no nos conformamos con menos, nos acompaña un genio adelantado a su época polifacético e irrepetible. Hacemos una parada en el teatro para dejar al descubierto los estrenos que nos están acompañando en estos días. El rey del rock, el musical, es la opción rockera que se abre paso en el Teatro Alcalá. Vic Trevino y James Tato Monraval nos presentan hasta el próximo día 15 una visión emotiva de Elvis Presley. This Pity, She's a Word, trae al matadero de Madrid hasta el próximo día 21 a una de las compañías de teatro más importantes a nivel mundial. Check by Jules son los encargados de dar su perspectiva en esta obra llena de amor, celos, sangre y crímenes. De una compañía muy importante a nivel mundial a un estreno mundial de un importante espectáculo. Una ópera insólita acerca de la vida del artista serbia Marina Abramovic. Vida y muerte de Marina Abramovic en el Teatro Real desde ayer y hasta el 22 del presente mes cuenta con la interpretación de William Dafoe y la música de Anthony Egarty. Del Teatro de las Exposiciones, una exposición para aquellos interesados en las antigüedades, Almoneda 2012, recoge 25.000 objetos únicos en la Feria de Madrid. Se trata de la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo que estará presente en este espacio hasta el día 22. No nos movemos de ese espacio, la Feria de Madrid, dado que del 19 al 22 se dará lugar el CIMA, el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid, en su pabellón número 5. Hablamos de antigüedades, pero también tenemos que hacerlo de las modernidades, de estas tecnologías actuales que todos utilizamos y que están a la orden del día. La opción del Teatro Price es precisamente ofrecernos la oportunidad de ponernos al día en esto de las llamadas apps o aplicaciones de nuestros Android y iPhones. De una manera original lo hacen porque van a realizar un festival dedicado a las aplicaciones móviles con importantes ponentes entendidos en el tema. Esto será el jueves 19 y el viernes 20 y es para no perdérselo porque hay que buscar las mejores apps siempre. Un monólogo destacable es el de Luis Piedra Ita, el viernes 20 en la Sala Live. Y bueno, como decimos, y lo que siempre nos gusta, lo actual es la buena música que también tiene cabida en nuestra agenda con los conciertos a destacar esta semana. Mientras estamos hablando ahora mismo de música, Leiva estará actuando en estos mismos momentos en la Sala La Riviera. Las entradas estaban agotadas pero mañana tenemos de nuevo nuestra oportunidad porque actuará en esta misma sala a las 7 y media de la tarde. Es el debut en solitario del componente de Pereza y nos presenta su nuevo álbum Diciembre. Para los asiduos a Pereza hay que decir que la otra parte del grupo, Rubén Pozo, actuará también en este mes, el día 20, un poquito más lejos, en Guadalajara, en la Sala Óxido a las 10 de la noche. Para los fans del grupo último de la fila y más concreto de Manolo García, seis van a ser los conciertos que nos ofrezcan el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, los días 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de abril. Mañana viernes y 13 los conciertos a destacar son los siguientes. El sábado 14 tenemos una cita inexcusable en la Plaza de Toros cubierta de Moral Zartal, el concierto solidario Una Sonrisa para Aitana. La banda de Heavy Metal Slouter actuará en la Sala Marco Aldani, Grises en Siroco, también estamos hablando del sábado 14 y Gatos Vizcos en la Sala Sol. Los amantes del Heavy Metal están de enhorabuena porque tienen un concierto triple en la Sala Rock Kitchen con Obus, Saratoga y 037 Leo. Es la fiesta Rockferendum. Salimos del fin de semana el lunes 16 y Ondina actúa en el Búho Real, The Wave Street Pictures en la Sala Sol y Amparo Sánchez, Amparanoia, en Ritmo y Compás. El jueves 19, Siniestro Total actuará en la Sala Sol y para el 20, Sendos Conciertos de Nolasco en la Sala Arena, Épica en la Riviera, Che Sudaka en Caracol, Laura Pausini en el Palacio de Deportes y un festival, el Jack Daniel's Music Day, con la actuación de Sidoní, y la Habitación Roja y más, muchos más, en la Sala Arena. Como os prometíamos al inicio de esta agenda cultural, nos interesamos por un genio que ha hecho las delicias de los asistentes desde el pasado 2 de diciembre. Da Vinci, el genio, se va despidiendo de la capital, pero todavía estás a tiempo hasta el 2 de mayo para visitarlas y no lo has hecho ya. Elisa Ruiz, comisaria de la exposición, nos relata lo que acontece en el Centro de Arte del Canal. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Fenomenal, bueno, hemos acudido a la exposición, que hay que decir que es preciosa, y bueno, hasta el 2 de mayo tenemos la oportunidad de acudir hasta a ella. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido la acogida del público? Ha sido excepcional, yo estoy emocionada viendo la cantidad de personas que en este plazo de tiempo pues han acudido, ya vamos por cerca de las 230.000, lo cual es totalmente un récord en la trayectoria de estas exposiciones que organiza el canal desde el año 2004. ¿Qué ha sido lo que más ha llamado la atención? ¿Nos han comentado algo en especial de la muestra? Bueno, en realidad esta exposición ha sido proyectada como una especie de gran abanico de temas que permita conocer a la personalidad de Leonardo en todas sus distintas facetas, puesto que es un autor polifacético, es un artista polifacético. Y debido a ello, pues claro, en función de los niveles culturales y de los intereses del público, pues hay zonas que han sido, pues desde el punto de vista de acogida, pues muy bien aceptadas, como puedan ser la gran sala dedicada a la reproducción de máquinas, que para el público, sobre todo joven, pues constituyó por toda una novedad, por cuanto que además algunas de ellas son manipulables, y eso ha tenido pues una gran aceptación popular, podríamos decir, ¿no? Realmente Leonardo, es evidente, se adelantó a su tiempo. Le debemos un montón de inventos también a él, ¿no? El coche, el avión, el... Sí, infinidad de ellos, infinidad de ellos, tanto de invenciones que son actuales y realizadas, como sugerencias y además aspectos y perspectivas intelectuales que fueron muy interesantes para la época, y sobre todo que, por ejemplo, pues las bellísimas láminas de anatomía que se exhiben al público, bueno, pues nos muestran la interpretación de Leonardo de aspectos que en la época se desconocían, gracias a la práctica de la disección de cadáveres que él realiza, de cadáveres humanos, por supuesto, ¿no? Hablamos del cuerpo humano y es que para Da Vinci el cuerpo humano era una máquina maravillosa, casi perfecta, buscaba la belleza de las proporciones, de ahí también el hombre vitruvio, ¿no? Estudios sobre el hombre vitruviano que son de gran valor y que además, pues, aportaron un cambio importante en lo que es la concepción, no solamente del ser humano, sino en su relación con el universo, por cuanto que él participaba de la filosofía del marco cosmos y del microcosmos, es decir, en el fondo del universo hay una especie de patrón único, el hombre realmente es un mundo pequeño, él lo llama así, ¿verdad? Es un mundo menor en su lenguaje. Genio polifacético en un montón de terrenos, pero yo me fijé en concreto en los dos cuadros más importantes del artista, ¿no? La Yoconda y la Última Cena, que dentro de esta exposición se nos presentan de una manera muy original, se estudia acerca de ellos y el propio espectador tiene, se puede, es como, vamos, yo sentí como meterte dentro del cuadro, ¿no? Estudiarlo a fondo y es una oportunidad única porque se trata también de dos cuadros que guardan dentro de sí muchos misterios, ¿no? Sí, evidentemente, sí, son dos cuadros emblemáticos dentro de la producción del hombre, porque, aunque desde el punto de vista pictórico no fue muy abundante, es de excepcional varía, por cuanto que para él la pintura era una manera de demostrar plásticamente sus teorías sobre el arte. Hasta el 2 de mayo todavía hay tiempo. Sí, justamente el 2 de mayo es una fecha cargada de simbolismo porque él muere el 2 de mayo, un 2 de mayo. Luego quiere decirse que el día de su muerte, que se conmemora su muerte, pues también vamos a cerrar esta exposición. Y yo querría añadir la importancia de que el público se fije y deguste, porque es un placer, una pequeña sala en donde hemos recogido lo más novedoso, que es los documentos que hemos conseguido traer desde España, que ha sido una labor bastante difícil y dura y que por primera vez se exponen en España. Y también querría subrayar la reconstrucción que he hecho de la biblioteca, que es algo que no se ha hecho nunca en ninguna exposición del mundo. Y por primera vez hemos reconstruido la biblioteca de Leonardo gracias a la información que nos proporcionan dos códices de Madrid. Este fue nuestro resumen de ocio para esta semana. La siguiente os esperamos con Javi Cantero en directo en nuestra agenda, presentándonos su nuevo álbum Ritmos Voladores. Y hasta entonces os deseamos una feliz semana de ocio. ¡Gracias!